conmigo el doctor César Cárdenas, que es periodoncista y cirujano periodontal. Doctor, bienvenido, hombre. Buenas tardes. Ya aquí se amainó un poquito la lluvia. Ya, estaba bajando más un poquito porque estaba... Pero cuando usted llegó ya... Cuando llegué estaba muy relajadito, pero estaba persiguiendo ese embigado, pero acá uno no volvió a alcanzar. Oiga, ¿cómo le parece que cuando yo era mucho más joven llegó todo el boom de la antena parabólica a Medellín y todo el cuento, entonces yo veía un canal de TV de España y me enamoré de una presentadora que presentaba el noticiero como a las 8 de la noche de TV de España hasta que se sonreía. Ahí ya, te mandaba. Porque tenía un diente montado por acá y el otro emberracaba buscando. Y me di cuenta que hasta el sol de hoy, hombre, con todo respeto lo digo, es muy común ver gente en España que realmente los dientes no le tienen como mucha... No le dan tanta atención, sí. Sí, sí, sí. A diferencia de, bueno, no sé si todo Latinoamérica, pero al menos en Colombia, aquí yo te digo que puede faltar nevera en la casa, pero la gente se hace su tratamiento. Sí, sí. Y eso pasa mucho porque, digamos, acá, pues en Medellín y en Latinoamérica como tal, en Colombia, nosotros tenemos una cultura de autocuidado dental. Nos preocupamos mucho por eso. Sí. Siempre tenemos... Y lo que vos decís, vemos una persona que no tiene una sonrisa que, digamos, en ciertos parámetros no es totalmente estética y eso es como un agujero negro. Vos puedes ver absolutamente todo, pues inmediatamente la vas a ver los dientes. Sí, sí, sí. Aquí nos preocupamos por eso. Entonces, es muy común en Latinoamérica que vemos que hay algo que esté fallando y inmediatamente tratamos de evitar, pues, de que eso nos esté afectando, bien sea por la parte estética o por la parte funcional. Oye, usted, Doc, pero yo, por ejemplo, nunca me he hecho un diseño de sonrisa. A mí, varia gente me ha dicho, eh, vos tenés dientes bonitos, pero, 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 pues, puedes hacerte un diseño de sonrisa. Soy yo el último hombre de cuarenta y tantos años que nos haya hecho un diseño de sonrisa. Eso es casi que mandatorio o está normal que no tenga estos dos conejitos normales, un poquito más alito que los demás. Claro, y es que la cosa es que todos somos distintos y hay que personalizar e individualizar la parte que nosotros llamamos diseños de sonrisa. Una persona puede tener unos dientes que estén totalmente alineados en buena función y que sean estéticamente aceptables y no necesita hacerse lo que llamamos un diseño porque un diseño es muy amplio, pero digamos lo que son carillas en porcelana, carillas en resina, eso no es necesario. En realidad es más cómo el paciente se auto percibe, cómo lo perciben las otras personas y si es necesario o no, para eso siempre se hacen las evaluaciones y valoraciones. Oíste, Doc, yo noto que ha evolucionado mucho el tema de la odontología. Cuando yo era más joven a uno, cuando le quitaban una cara y le ponían una cosa que era como gris, por aquí, una amalgama, así, una amalgama, eso ya no se usa y yo recuerdo que las niñas del colegio mío tenían unos braques gigantes que ya han evolucionado mucho. Enhorabuena a toda esta cantidad. Todo ha cambiado y creo que para eso es que es muy importante los avances tecnológicos. Uno, la parte de lo que llamas amalgama, esas restauraciones, la tal calza gris, que es un material que es en mayor proporción mercurio, se empezó a eliminar por eso, por el componente de mercurio que tenía. Empezaba, o algunas personas podían tener riesgo de intoxicación por el mercurio y los dientes empezaban a manchar, inclusive las encías empezaban a manchar. Entonces, ese material se empezó a cambiar por uno que es la resina, que estéticamente es más aceptable y que al día de hoy la resina responde y tiene una mejor adaptabilidad a nivel de evitar que se fracture o algo así. Y en cuanto a lo que son ortodoncias y todo eso, también ha cambiado el tamaño, el diseño de estos braques, ya no es tan grande y ya tenemos también algo conocido como la ortodoncia invisible, que no se nota, que son unos alineadores que se colocan. De hecho, hay un meme muy particular de Superman, de Christopher Reeve, el actor que personificó a Superman en los 70s, es que hay una escena donde el hombre grita y se le ve la malgama. Y dice, uy, ¿cómo haría? Oye, qué tan berraca la fresa que le caería a Superman. Oye, doctor, usted viene a proponernos un tema que me parece muy interesante, que es el bruxismo. ¿Por qué no primero le explicamos a la gente qué es el bruxismo? Perfecto. Pues, mira, el bruxismo es un hábito involuntario que las personas empiezan a adquirir debido a múltiples factores. Normalmente lo que empieza a generar el bruxismo es apretamiento dental, también se empieza a ocasionar rechinamiento dental, lo que llamamos atricción, y puede ser un bruxismo que es mixto, que puede ser estático, que puede ser dinámico. Estático cuando el paciente solo aprieta y dinámico cuando hay rechinamiento. Pero todo eso es dormido. Todo eso, ahí va entonces lo que pasa con el bruxismo, que normalmente tenemos una percepción de que solo es en las noches. Entonces hay unos paradigmas y unos mitos de que no, uno solo bruxa, solo aprieta y solo rechina los dientes en la noche. Y ahí va el primer problema. Sí, hay muchos pacientes que logran percibir y diagnosticarse de que ellos bruxan más en la noche, pero en el día y casi siempre los pacientes que tienen un bruxismo severo lo hacen las 24 horas al día. ¿En serio? Pero eso se debe a que eso es... ¿Qué pasa? Estamos viendo precisamente algunas imágenes de lo que va pasando poco a poco en los dientes. Por ejemplo... Pero ¿qué pasa ahí, Doc? Es que uno está estresado. Por ejemplo, en esta imagen que estamos viendo, es un paciente que tiene algo que se llama una afracción. ¿Qué es una afracción? Son unas pérdidas en los dientes a nivel del cuellito, que es el paciente que dice, tengo el cuellito destapado. ¿Y eso duele? Los cuellitos no se destapan. Para que se estén destapando es porque un paciente probablemente está bruxando. ¿Qué pasa? Al apretar y arrechenar los dientes, la estructura del esmalte, que está conformada por algo que llaman prismas, se fractura. Entonces, al fracturarse, se generan esas lesiones no cariosas. O tenemos este otro paciente, por ejemplo, que toda la estructura oclusal está destruida, está totalmente destruida. Uno puede decir, este paciente tiene 80 años. Es un paciente que tiene 30 años. Pero, Doc, ¿qué siente este paciente? O sea, le da... Ahí es donde va. El paciente normalmente, el cuerpo está... Siempre que hay un daño, el cuerpo trata de protegerse. Entonces, el paciente a nivel de dolor, puede que no. Hay pacientes que con bruxismo no sienten nada. Otros pacientes que tienen mucha hipersensibilidad, mucho dolor con el frío, el calor, el dulce, el ácido. Sí, sí, sí. Y lo otro es que empiezan a tener dolor muscular. Dolor en estos músculos de la masticación, en el cuello y a nivel también postural, porque todos estos músculos están conectados. Entonces, es como los signos de alarma que nuestro cuerpo empieza a decir. Este está... Mira, me estoy levantando con dolor de cabeza, con dolor de aquí en los oídos, en los músculos de la masticación. Y lo hizo con los propios dientes. Entonces, por ejemplo, pudimos ver en esa foto cómo el paciente se destruyó todos los dientes. Sí, claro, claro. En el caso ya del tipo, ya ha vuelto nada, ¿qué se hace, Doc? ¿Cómo es la reconstrucción? Siempre, lo más importante siempre va a ser la prevención. No esperemos a llegar a este caso. Sí, claro, obviamente. Entonces, empecemos mejor por ahí. Empecemos, esperemos. ¿Cómo hago yo para evitar llegar a ese punto? Entonces, lo más importante es diagnóstico. Tenemos que saber qué es lo que está ocasionando ese bruxismo. Hay una gran proporción de pacientes que en realidad es por problemas como ansiedad, como estrés. Entonces, obviamente, tienen que tener una ayuda con un profesional idóneo para controlar ese tipo de alteraciones psicológicas y todo eso. Vamos por la parte de nosotros y lo que hacemos son, uno, prevenir que dañen los dientes con pérulas de descargo o lo que llamamos también plaquitas de bruxismo. ¿Qué son las que uno se pone de noche? Uno se coloca supuestamente en la noche, pero ahí va. La ideal es utilizarlo el mayor tiempo posible. ¿Y yo puedo comer con eso, Doc? Eso sí, no. Hay que quitársela para comer, para comer te la quitás, comés, te lavas los dientes y volvés a colocar las plaquitas. Esa nos va a servir para dos cosas, desprogramar los músculos y también nos va a servir para evitar que te sigas dañando los dientes. Primera. Segunda, los pacientes con bruxismo tienen hipertrofia de estos músculos. O sea, estos músculos están en el gimnasio todo el día. Sí, sí, sí. Estos músculos están allá. Que uno como Schwarzenegger, pero aquí no vas. Eso es porque esos músculos están hipertróficos. ¿Qué hay que hacer? Hay que disminuir esa tonicidad muscular. Entonces, se pueden colocar toxina botulínica en esos músculos. La toxina botulínica no es la que nos colocamos para estar sin arrugas. No, es una toxina botulínica que lo que hace es que disminuye la fuerza de esos músculos. Entonces, el paciente mentalmente jura que está apretando, pero los músculos están ya más relajados. Y no daña eso después que uno se vaya a comer en su carnita y va a una... No, no queda con la fuerza normal. Queda igual eso. Que eso es uno de los miedos que tiene un paciente, como me va a caer con la boca abierta o no va a poder morder con toda la fuerza. Nada. Quedan funcionando totalmente normal para lo del día a día, para comer, para hablar, para eso. No queda totalmente funcionando bien los pacientes. Entonces, esto es la rama de prevención. Y ahora viene el paciente que se nos destruyó todos los días. Eso te voy a decir yo. Si alguien nos está viendo y dice, hombre, hubiera visto el programa Joan, ya estoy aquí, todo con dientes de 80 años, ¿qué se hace en ese caso? Esos pacientes, entonces, tenemos que hacer una. Primero, mirar si es posición dental, entonces, corregir la posición dental, ortodoncia. Primero. Si no es posición dental, sino que es una gran destrucción, tenemos que reconstruir los dientes. Ahí va, entonces, toda la área de rehabilitación oral, bien sean coronas en porcelana, bien sean lo que llaman unas carillas, pero no son estéticas, sino para cambiar la forma del diente para que el paciente empiece a morder mejor y de esa forma volver a reconstruir el diente que es perdido. Hay casos tan severos que inclusive pierden los dientes completamente, hay que colocar implantes dentales, hay que hacer injertos de encía, o como también el paciente que nos mostramos al inicio que tenía una pérdida en el cuellito, hay que hacer injertos de encía para recuperar esa encía que se perdió porque el bruxismo también nos ocasiona pérdida de encía. Oye, usted, Doc, hace muchos años, yo recuerdo que los papás de uno llegaban por la noche y se quitaban la caja, ¿cierto? Y quedaban 100% muertos, digamos así. ¿Eso ya no se usa? O sea, ya el tema de que uno tenga que ir y sacar todos y ponerse caja ya no, ya es injerto y cositas. Es depende, porque obviamente tenemos nuestros pacientes de hace años que antes había pues como una creencia de que de cumpleaños te va a regalar la abstracción de todos los dientes. No, pero ¿por qué? Desde el cumpleaños de quinceañero te lo va a regalar. ¿En serio? ¿Qué eso pasaba? Y casi la mayoría de pacientes que me llegan a mí que les hicieron esas exodoncias que extrayeron todos los dientes. Pero era porque era muy caro. Porque era muy caro, porque no había. Y porque no tenía monotecnología caída en ese momento. Y no había, entonces le sacaron eso sin anestesia, ¿no? Claro. Entonces en la noche sí se tenían que quitar la prótesis porque en la noche los tejidos tienen que descansar, entonces se retiraban la prótesis y se la volvían a colocar en la mañana. Claro, pacientes que en estos momentos tengan prótesis total todavía siguen usando eso, pero ya hay nuevas tecnologías para evitar eso. Pero digamos que en ese caso entonces si yo pierdo dos o tres dientes, entonces sacarlos solamente, ya hay un implante con tornillo, no sé, una cantidad de cosas. Es un implante dental que en realidad es un tornillito que está hecho en mayor proporción de titanio que es para que el cuerpo lo pueda aceptar y lo pueda adaptar y el implante va a reemplazar el diente de su totalidad, como en la raíz y la corona. ¿Eso qué quiere decir? Que el paciente después con un implante puede comer, hablar, sonreír, hacer todo como un diente natural, hacer la higiene como un diente natural porque esa es la función del implante, volver a reemplazar un diente completamente. Oye, Cedoc, uno, aquí tenemos como ley no hablar del cuerpo de los demás. Yo creo que aquí y en todas partes uno no debería hacer eso. Pero como no voy a decir el santo, pero en estos días me vi en el metro un muchacho con los dientes de abajo muy desalineado, así que yo dije, este man, ¿por qué no ha ido a que le corrijan eso? ¿Cuál es la causa más común que la gente todavía tenga dientes torcidos? ¿Les da miedo ponerse unos braques que queden viéndose? Pues mira, hay algo y es, uno casi siempre va a pensar que es de pronto por la capacidad económica. Uno dice quizás, por la parte económica no es. Pensarán que es muy caro todavía, es imposible. Pero es eso, es porque es más de una creencia, porque en realidad no es imposible porque lo que son tratamientos de ortodoncia, como son largos, son varios meses. Son a cuotas. O sea, en realidad no es eso. La mayoría de los pacientes que van a mi clínica y no se hacen ortodoncia es por el tema de me va a molestar, se me va a ver muy feo, se van a reír de mí. No, es que yo ya tengo 30 años, ¿cómo así que una ortodoncia? No, es que la ortodoncia es para los niños, para allá cuando uno está en octavo o noveno. Y no porque nos vendieron esa creencia de que la ortodoncia es solo estética. Y la ortodoncia en realidad para casos, ejemplo como estos, es para corregir y para prevenir daños a largo plazo. O sea, es netamente funcional. Claro, nos da una ventaja estética, claro, evidentemente sí, pero hay ortodoncia que nosotros no la buscamos por estética, sino por la función, por mejorar cómo los pacientes empiezan a mover bien. Y la mayoría, te lo digo, pues es que la mayoría de pacientes que no se quieren hacer ortodoncia es más por el que dirán, y me van a ver con ortodoncia. En serio, increíble. Porque yo ya con 30, 40 años, ¿qué van a decir? Pero yo aquí, con el permiso de mi esposa, que no creo que no esté viendo, pero por ejemplo mi esposa, cuando nos casamos, sí, ella tenía los dientes en la parte de abajo un poquito y se hizo a sus 30 y algo, tú, creo que estuvo con un año, menos de un año, un año en que sí tiene que aguantarse cualquier cosa que tenga muy disimulada estuvo, pero un año para el resto de la vida con los dientes alineados. Claro. Igual así como vos lo decís, yo se lo digo a los pacientes, es que son meses a comparación de toda la vida. Entonces, la verdad también es por creencias y cosas. Ya los pacientes cuando ya uno les muestra cómo es, les muestra cómo están en este momento y cuál es el resultado que se va a lograr, obviamente ya ellos dicen, doctor, la verdad, la verdad lo puedo decir, necesito hacerme el ortodoncia. Oye, Cedoc, hay un mito muy charro y es que Freddy Mercury, el vocalista de Queen, que tenía sus dientes bien pronunciados, decía que él no se los hacía arreglar, que porque de pronto le cambiaba la manera de cantar. ¿Qué cambia? Si Freddy Mercury nos encontramos hoy en día, ¿qué sí cambia? ¿Sí le hubiera cambiado la forma de hablar? Es que una cosa es Freddy Mercury, otra cosa es nosotros, nosotros no cantamos, entonces nosotros somos Freddy Mercury, nosotros sí nos ponemos con el calor todos ya. Pero hay posibilidad de que la gente cambie su forma de hablar después de un arreglo de dientes. Mira, hay pacientes no tanto por el arreglo de dientes como tal, pero sí cuando tienen otras alteraciones a nivel es correposición de la lengua. Lo que pasa es que hay ortodoncias que sí nos cambian la posición lingual, por eso es una valoración previa. Pero no, casi que no. O sea, que se va a convertir, pues, que Freddy Mercury iba a pasar, pues, a... Que vaya a hablar así, yo el otro día o los... No, 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 obviamente. De Freddy Mercury a Freddy Antonio no va a cambiar, pues, va a seguir siendo Freddy Mercury. Hombre, se murió Freddy, nunca se hizo un arreglo de los dientecitos, el pobre Freddy. Pero no, inclusive a algunos pacientes, nosotros lo que hacemos es que les recomendamos que hagan terapias, inclusive con un audiólogo, si llega a haber ese cambio muy drástico, pero a nivel de la lengua como tal. Sí. Si no, no, por los dientes no va a cambiar. Hoy se da una de las cosas más importantes, obviamente, es cuidarnos las encías, parte importante del cuidado, obviamente, de los dientes. ¿Cuál es la recomendación con los cepillos? Es que alguna vez yo compré un cepillo en un aeropuerto y me pegué el primer envío, hermano, y me digo, uy, caí, me tumbo los dientes, o sea, durísimo. Pero, ¿cuál es la recomendación? ¿Para qué es un cepillo duro, entonces, por ejemplo? Claro, no, los cepillos duros son muy buenos para las juntas de los baños, buenísima, para los zapatos, ¿no? Sí. Para ir, para arreglar ahí lo del tablero, el perro, muy bueno. Para eso, muy bueno. De resto, no más. Sí, sí, porque si tumbas, o sea. De resto, no más. En este momento, la idea es siempre utilizar cepillos suaves o extra suaves. Primera, pues, como recomendación. Lo otro, el uso, porque también yo puedo tener un cepillo suave o extra suave, pero no lo sé usar. Entonces, hay que tener esas enseñanzas de higiene oral. Lo mismo. No, es que a mí me enseñaron por allá cuando yo estaba en la escuelita. Ah, vení y mostrame vos cómo te cepillas. Un desastre. Sí, total. Yo, en este momento, con mis pacientes en la universidad, con los estudiantes de posgrado que yo les doy clase, les estoy diciendo, vamos a coger a todos estos pacientes de ustedes y chicos, vamos a enseñarles higiene oral. Vamos a cogerle la manito y le vamos a decir al paciente. De verdad. Y son pacientes adultos. Nadie se sabe cepillar. Nadie. Y haces uno de la pana ahí como por la noche chichichu y sale. Claro, claro. Y es más que todo la técnica. Es la técnica. Entonces, es la de, no es la flecha, sino el indio. Ok, ok. Entonces, es así. Es saber cepillar, saber utilizar el cepillo, un cepillo suave, cómo lo voy a utilizar y con eso súper bien y para cuidar de las encías, 100% recomendado cepillo extra suave. Es lo más recomendado. Doc, ¿qué pasa si estoy cepillándome y ahí cuando voy a botar ahí todo el cuento, veo sangre? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Me estoy haciendo muy duro? ¿O estoy teniendo algún problema? Mira esa con el sangrado y es que los pacientes han normalizado el sangrado. Me pasé el aceite dental, sangró. Normal, normal. Me hice muy duro. Me hice muy duro. Y no es así. Nunca se debe sangrar. Jamás. Ni un poquitico, ni media gotica, jamás se debe sangrar. Obviamente, hay que saber diferenciar. El sangradito que es porque me lastimé por la acea dental. Entonces, uno tiene que mirar al paciente cómo es utilizando la acea dental. Otra cosa es que yo siempre así me la haga suavecito, medio me toqué y me sangrao las encías. Eso puede ser una enfermedad periodontal. La enfermedad de las encías, uno de los signos primarios de enfermedad de las encías es sangrado de las encías. Y algo muy importante, la enfermedad de las encías no duele. El paciente jamás se da cuenta que tiene enfermedad de las encías. ¿Cómo se da cuenta y cuál es ese primer signo de alarma que el cuerpo nos está diciendo? Ese sangradito. Hay un sangradito. Ey, te damos una cita con un periodontista para que nos hagan un examen de las encías a ver si fue un simple sangradito o si no fue... O estoy teniendo yo alguna cosa. El tema de prevención que me está hablando usted ahorita. Doc, pero por ejemplo a mí particularmente la seda que es con cera, que queda como una línea, o sea, como si fuera una cinta, esa sí me corta. O sea, en este caso, ¿qué es mejor? ¿Cono sin cera? Entonces, no, ¿cómo la estás usando? Viene lo mismo. ¿Cómo nosotros estamos utilizando los implementos? Entonces, hay algo y es que nos enseñaron que cogemos la seda dental y hacemos un rollo como hasta por acá. No se necesita todo eso. En realidad es un circulito pequeño y se coge de este tamaño. Muy en serio, ¿no? Es chiquitín. No, y hay gente que llegue y se le roda el dedo. El dedo un poco, ¿y Tim? Y empieza por allá de marinilla, pues, a pasar... Sí, sí, sí. De Itagüe a Bello. Sí, 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 tampoco eso. Así, de este tamaño. Y así vamos a tener un mayor control y no nos lastimamos la encía. Ah, bueno, muchísimo mejor. Doc, vea, resultamos hablando de bruxismo, pero de muchísimas otras cosas. ¿Qué es que eso pasa? El bruxismo en realidad y muchas enfermedades desencadenan porque es multifactorial y hay que conocer todo eso porque todo es algo que trabaja en conjunto. La boca no es solo sitio, sino que es algo general. Pero entonces, para resumir, ¿cómo sé yo que puedo estar sufriendo de bruxismo? Primero, me levanto un poquitico adolorido como... Dolor, cansancio. Que se vean si los dientes en esta parte de adelante, en los cuellitos, se están como dañando, como fracturando, como si... ¡Ay, tengo una carie! Y son sensibles, ¿no? Sensibilidad dental, sensibilidad con el frío, el dulce, el ácido. Pacientes que tengan mucha migraña, dolores en el oído, dolores acá en el cuello. Eso es como lo más importante y eso es lo que el paciente, pues, desde su casa lo puede, pues, como autodiagnosticar, más que todo como con eso. Y obviamente, pues, felicita cada tres o seis meses con el odontólogo que ya nosotros hacemos ciertos tipos de diagnósticos en el consultorio para mirar qué es lo que está pasando con esos dientes. Al momento del cafecito que uno se lo tome, uy, y siente uno el calabro en el diente o con la paleta siente uno también con el frío, ¿eso es de la encía o eso es del diente como tal? Entonces, ahí vienen dos. Puede ser, si el diente está teniendo lo que llamamos la afracción, que se está fracturando en forma de cuña, es el diente meramente, porque lo que pasa es que quedan expuestos los nervios del diente y por eso genera ese dolor. Ahí es dental. O la otra es, con pacientes con bruxismo o que tienen mal higiene oral o que tienen una enfermedad periodontal, la encía se empieza a perder. En el caso de arriba, los dientes de arriba, la encía se va hacia arriba. Y en los dientes de abajo, la encía se va hacia abajo. ¿Eso qué hace? Que los nervios del diente también queden expuestos. Claro, claro, eso es lo que duele. Eso es lo que duele. Es el cuerpo diciendo, hey, me está pasando algo. Entonces, lo mismo, una hipersensibilidad, un dolor con este tipo de cosas no es normal. Hay que ver si se está perdiendo la encía, que casi siempre es que se pierde la encía o se está dañando el diente o una mezcla de las dos. Pérdida de encía más pérdida dental. Oíste, Doc, pero por ejemplo, cuando los dientes de arriba, la encía se va yendo hacia arriba o de abajo hacia abajo, ¿eso ya se perdió o esa encía vuelve y crece, se puede recuperar? Entonces, ¿de qué se vuelve a recuperar por sí sola? No. Cuando tenemos una pérdida por enfermedad periodontal, normalmente nosotros nos tocaría volver a recuperar. ¿Ahí qué hacemos? Injenticos de encía es lo más recomendable. Injentos de encía y entonces eso saca en encía de adónde. Entonces ahí, son técnicas de microcirugía en las cuales nosotros ya al día de hoy utilizamos un instrumental que no genera cortes, no son unas cirugías grandes, en realidad el paciente sigue con su vida normal y lo que hacemos es dos fuentes, obtener el injético de encía del paladar propio del paciente y lo colocamos en la zona donde nos hace falta. O se venden unas, como decir, unos injertos sintéticos que son hechos de membranas de colágeno, matriz dérmica, esos celulares de colágeno que reemplazan la encía. Los pacientes que, no, doctor, yo tengo miedo, no me gusta que me vaya a hacer el injerto del paladar, está la otra opción y a nivel estadístico funcionan igual, tienen un comportamiento similar. Yo pensé que como estamos en Halloween, usted me iba a decir, no, no va al cementerio, saca y ve, como cuando saca de un buen sol. Sí, un paso de calambombo empieza una pelada y no. No, no, no. Oigan, doctor, qué interesante todos estos temas, sin lugar a dudas, la invitación para la gente es a consultar, si usted está sintiendo algo raro, no, que llegó y tomó y ve, qué tan raro me dolió con el café, inmediatamente busque, porque este tipo de cosas van creciendo a un punto donde ya, no digamos es irreversible, porque el mismo doctor no está diciendo, todo se puede mejorar, pero pues obviamente los costos, los tiempos, pues obviamente se sube muchísimo más. Doctor César, ¿dónde puede encontrar más información? ¿Dónde los consiguió usted? Nos pueden contactar por el WhatsApp, el número es 315-307-0888, en Instagram están las redes sociales, está la mía que es cesar.cárdenas con doble N o la de la clínica que es la telier oral, la telier con R, la telier oral y ahí nos pueden contactar. Listo, doctor, muchísimas gracias. ¿Qué hacemos con la presentadora esta que te llevaba ya como, imagínate, lo vi yo cuando era niño, ya hoy en día sí. Yo creo que ya ya quedó así, ya qué pecado. Ya sí, ya, no la molestemos. Nosotros vamos a hacer una pausa muy cortica y regresamos aquí tomándonos un cafecito con todos ustedes y tomándole algo.